En Jaén, donde resido, vive don Lope de Sosa, y direte, Inés, la cosa más brava de él que has oído. Tenía este caballero un criado portugués, pero cenemos, Inés, si te parece, primero. La mesa tenemos puesta, lo que se ha de cenar junto, las tazas de vino a punto, falta comenzar la fiesta. Comience el vinillo nuevo, y échole la bendición, yo tengo por devoción desantiguar lo que bebo. Franco fue Inés este toque, pero arrójame la bota, vale un florín cada gota, de aqué este vinillo aloque, ¿de qué taberna se trajo? Más ya, de la del castillo, dieciséis, vale el cuartillo, no tiene vino más bajo. Por nuestro señor, que es mina, la taberna de Alcocer, grande consuelo es tener la taberna por vecina. Si es o no invención moderna, vive Dios que no lo sé. Pero delicada fue la invención de la taberna, porque allí llego sediento, pido vino de lo nuevo, mídenlo, dálmelo, bebo, págolo, y voyme contento. Esto, Inés, ello se alaba, no es menester al avallo, sólo una falta le hallo, que con la priesa se acaba. La ensalada y salpicón hizo fin, ¿qué viene ahora? La morcilla, gran señora, digna de veneración, qué horonda viene y qué bella, qué traves y enjundia tiene, paréceme, Inés, que viene para que demos con ella, pues sus, encójase y entre, que es algo estrecho el camino. No eches agua, Inés, al vino, no se escandalice el vientre, echa de lo trasajeño, porque con más gusto comas. Dios te guarde, que así tomas como sabía mi consejo. Mas di, ¿no adoras y precias la morcilla ilustre y rica? Como la traidora pica, tal debe tener especias, que llena está de piñones, morcilla de cortesanos, y, asada, por esas manos hechas a cebar lechones. El corazón me revienta de placer, no sé de ti, cómo te va, yo, por mí, sospecho que estás contenta. Alegre estoy, vive Dios, mas, oye, un punto sutil, ¿no pusiste allí un candil? ¿Cómo me parecen dos? Pero son preguntas viles, ya sé lo que puede ser. Con este negro beber, se acrecientan los candiles. Probemos lo del pichel, alto licor celestial, no es el aloquillo tal, ni tiene que ver con él. Qué suavidad, qué clareza, qué paladar, qué color, qué rancio gusto y olor, todo con tanta fineza. Más, el queso sale a plaza, la moradilla va entrando, y ambos vienen preguntando por el pichel y la taza. Prueba el queso, que es extremo, el de pinto no le iguala, pues la aceituna no es mala, bien puede bogar su remo. Haz, pues, Inés, lo que sueles, daca de la bota llena, seis tragos. Hecha es la cena, levántense los manteles. Ya que, Inés, hemos cenado también, y con tanto gusto, parece que será justo volver al cuento pasado. Pues sabrás, Inés, hermana, que el portugués cayó enfermo, el… Las once dan, yo me duermo. Quédese para mañana.